Una vez más y como parte del proyecto de formación que orienta Coldeportes en los Juegos Súperate, cientos de instituciones educativas volverán a entrar en acción, esta vez en la categoría prejuvenil, una etapa en la que se descubren nuevos talentos en este proyecto que se ha venido convirtiendo en uno de los programas más sobresalientes del gobierno nacional. La idea siempre de los acompañamientos a los eventos departamentales es que tener la presencia de Coldeportes, visualizar los cambios que hay desde los departamentos hacia las finales nuestras, que son los eventos subsiguientes y donde vemos que a partir del 2012 que nace este programa, este ya es el séptimo año donde hay crecimiento en cuanto a cantidad de deportistas, en cuanto a cantidad de deportes, la grilla de deportes que ofrecemos hoy en día son 31 deportes normales y 3 paraolímpicos. Entonces hemos crecido mucho en cuanto a lo que es el programa, hoy tenemos más de 3 millones de niños en todo el país que participan en el evento de los 32 departamentos de Colombia y los 1.102 municipios. Disciplinas de conjunto e individual pondrán a prueba el espíritu deportivo de estos jóvenes que buscarán la clasificación a la gran final nacional. En este momento tenemos 25 deportes en el programa, queremos abarcar más de 4.000 deportistas que están en una fase departamental, queremos pasar más de 30.000 que se inscribieron en los Juegos este año. Entonces nosotros ¿qué buscamos? Buscamos primero la mayor participación de la provincia, que es uno de nuestros objetivos, descubrir unos talentos deportivos de los deportes individuales en la provincia santandereana. Se acortan las distancias y poco a poco se van decantando a los cupos que se otorgan para las finales nacionales. En estos Juegos Súperate que siguen batiendo récord de participación, pues desde la fase provincial reúne cerca de 50.000 estudiantes de todo el país.